Muy buenas a todo el mundo, os damos la bienvenida a la entrega número 12 de Light Painting Routine. Habéis visto todos los vídeos anteriores, que ya hay unos cuantos, aquí os dejo la lista de reproducción. ¿Con qué vamos a hacer Light Painting hoy? Ojo al dato, necesitamos una linterna, en este caso voy a trabajar con la Fenix FD41, una hoja de papel, tamaño y color, que queráis, cinta, cinta aislante o algún tipo de cinta adhesiva, para poder pegar la hoja de papel a la linterna. Este truco se lo vi hace un montón de años a Eric Paré, un grande de Light Painting, y me gusta muchísimo el resultado, que puede salir con una simple hoja de papel haciendo Light Painting. Ahora lo veremos. Antes de empezar y quedarnos a oscuras, lo que hacemos es enrollar el papel con la linterna en medio. Y ya veis cómo nos queda. Eso sí, pensad que si apuntamos directamente a cámara, se va a ver la linterna, nos queda un pedazo de estello. Pero bueno, vamos a ver las posibilidades que tenemos con un trozo de papel y una linterna. Y como siempre, conectamos la Olympus y empezamos. Hacemos la iluminación. Nos ponemos detrás, encendemos y movemos. Ya veis las trazas que nos dejan. Parte a tener en cuenta, nos ilumina muchísimo el ambiente. Así que hay que escondernos bien para no salir en la fotografía. Y ahí tenemos la primera imagen. ¿Qué más fotografías podemos hacer? Como ya he comentado, nos ilumina un montón todo el ambiente esta misma linterna. Así que lo que podemos hacer es encenderla directamente, que nos ilumine la persona que está posando. Pasamos por detrás y apagamos abajo. Y con la misma luz residual, lo tenemos todo iluminado. Vamos a probar con una tercera fotografía. Iluminamos. Nos escondemos bien. Encendemos y apagamos. Ya habéis visto que podemos hacer light painting con cualquier elemento. Lo prometido es deuda, ¿no? Prometí que Light Painting Routine sería una explicación de fotografías con herramientas para light painting y con herramientas cotidianas, como puede ser una hoja de papel. A partir de aquí, imaginación. Y probad muchísimo. Os dejo en la descripción el enlace de la linterna, la Fenix FD41, que podéis encontrar en mi página web. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dadle like al vídeo y dejadme en comentarios qué herramientas queréis que pruebe. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!